Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de este ciclo de entrevistas en Unirío TV, la señal de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que hemos denominado Nexos. En esta ocasión nos acompaña quien fuera el fiscal de lo que se denominó la mega causa de la perla, este juicio histórico, este proceso judicial histórico llevado a cabo en la provincia de Córdoba. Carlos Facundo Trota, Carlos, gracias por venir y por estar aquí presente en Unirío TV y en la Universidad en estas charlas que has brindado hace instantes. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué significa el juicio de la perla para la lucha en pos de los derechos humanos, de la búsqueda de memoria, verdad y justicia? ¿Qué significado tiene este juicio? Todo juicio por crimen de lesa humanidad contribuye al proceso histórico que vive nuestro país ya desde el año 2003, este proceso que conocemos todos como el proceso de memoria, verdad y justicia y en ese sentido, en la medida en que vayamos avanzando en dar respuestas a las víctimas del terrorismo de Estado, vamos a contribuir aún más a ese proceso de memoria, verdad y justicia. La trascendencia y relevancia que tuvo el juicio es por la envergadura del juicio, porque le hemos dado respuesta a más de 700 víctimas y han recibido condena 38 acusados, 28 de ellos a prisión perpetua y otros 10 apenas de prisión que van de dos años y medio a 25 años de prisión. Fue un proceso de casi cuatro años en el cual se llega a la sentencia. Por ahí es difícil dejar de lado sentimientos, pero ¿qué características más técnicas o judiciales tuvo este proceso? Bueno, lo que pasa es que cuando uno se enfrenta con un juicio de esta envergadura, no tiene procesos en los cuales se pueda comparar. Este juicio solamente se compara con el juicio de la ESMA, porque el juicio de las juntas tuvo una duración de mucho menor cantidad, digamos. Si bien se resolvió la situación de muchas víctimas, como en este caso, no duró tres años y casi nueve meses como duró este proceso. Entonces, uno tiene que, digamos, acostumbrarse a estar tres veces por semana en audiencia, escuchar tres o cuatro, a veces cuatro o cinco testimonios por día. En fin, ha sido un juicio que ha demandado mucho tiempo, mucha dedicación, mucho estudio. Escuchamos 581 testigos. Eso es lo que lo convierte en una mega causa, en un gran proceso, donde además se hacen planteos por cuestiones técnicas, obviamente en mayor envergadura que lo que se hace en un proceso normal. Es un juicio que requiere de mucha preparación, de mucha dedicación y de mucho estudio. Otros procesos a nivel mundial, otros procesos genocidas o genocidios, han tenido juzgamiento fuera de la justicia ordinaria. En este caso, en la Argentina, los procesos en búsqueda de memoria, verdad y justicia se han dado en la justicia ordinaria. ¿Eso tiene un significado especial, un valor especial? Claro. Eso es lo que lo hace a la Argentina ser un ejemplo a nivel mundial de cómo un país somete a los responsables de los crímenes que se cometieron en nuestro país, a los jueces que son designados conforme la constitución y las leyes. Es decir, así cuando vos te referías a los jueces ordinarios, son los jueces naturales. Naturales, así es. Porque están previstos por la constitución y por las leyes. Cuando nosotros vemos que hay juicios a nivel internacional, esos tribunales son tribunales ad hoc, que se dice que son tribunales que se constituyen para ese proceso y en general están compuestos por jueces que no forman parte de los países donde se están sometiendo a proceso a las personas acusadas. El ejemplo claro fue el juicio de Nuremberg, donde el tribunal estaba compuesto por jueces que en realidad formaban parte de las naciones que habían vencido en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros en nuestro país estamos sometiendo a los responsables de los crímenes de la deshumanidad con los jueces que prevén las constituciones y las leyes. Claro. En torno a la defensa de quienes fueron juzgados, ¿qué argumentos por allí te llamaban la atención o tenían un especial significado para vos por el cual, bueno, obviamente ejercían su legítimo derecho de defensa? Bueno, dos cosas. En lo que es la defensa técnica, digamos, la que hace el abogado defensor, a mí me sorprendió algunos defensores que tuvieron un discurso que parecía propio de un acusado que de un defensor. Uno espera que el defensor utilice todas las herramientas que tiene a su alcance para defender a la persona que está acusada, porque eso es el derecho que tiene el acusado, pero le resulta extraño cuando ese discurso va cargado de una posición ideológica en la que se hace referencia a las víctimas como peligrosos terroristas subversivos o en las que se habla de guerra. En fin, eso la verdad que en algunos acusados me llamó poderosamente la atención. También me llamó la atención que hubo, en cierto sentido, un ataque no al rol de la fiscalía, sino a la persona del fiscal. Yo me di cuenta que eso fue porque, bueno, parece que el alegato de la fiscalía fue bastante contundente y entonces eso no cayó bien en los acusados, pero me sorprendió y por eso yo, al momento de hacer lo que se dice la réplica, que es el derecho a contraargumentar los argumentos, los fundamentos expuestos por la defensa, dejé bien en claro y la expuse al tribunal que creía que la defensa se había excedido en ese ejercicio del derecho de defensa porque realizaba ataques a la persona del fiscal. Después, los acusados, bueno, es el discurso que siempre vienen diciendo ellos, ¿no es cierto? Hablan de la cuestión de una guerra, de que las víctimas fueron cómplices de ellos. Son todos, digamos, medios de defensa que en realidad no, digamos, no los deliga de la responsabilidad por los crímenes. Lo único que buscan es agravio frente a la contundencia del material probatorio. Yo ya no me sorprende de este tipo de actitudes de los acusados porque lo han reiterado desde que hemos comenzado con los juicios por crímenes de la deshumanidad en nuestra provincia, allá por el año 2008. Fiscal, le invitamos a hacer una breve pausa y ya seguimos con más diálogo. ¿Cómo no? Nos acompaña en este nexo el fiscal de la megacausa La Perlas, Carlos Facundo Trota. Ya volvemos. Abrimos el segundo bloque de este nexo en diálogo con el fiscal Facundo Trota, quien estuvo a cargo de todo este proceso ejemplar como fue el mega juicio de la causa La Perla. Fiscal, comentarle acerca de, en alguna declaración previo a lo que fue la sentencia, usted habló que este juicio tenía un componente histórico y social. ¿Con qué aspecto se refiere en torno a este componente histórico y social? Bueno, los procesos por crímenes de la deshumanidad tienen ese componente histórico y social porque nosotros juzgamos un periodo de tiempo donde en nuestro país imperó una dictadura cívico-militar. Y entonces, al momento de reconstruir los hechos, obviamente no podemos desligarnos de ese contexto sociopolítico histórico que sufrió nuestro país. A mí me parecía que era necesario destacar esas cuestiones al momento de emitir mis conclusiones, los alegatos, y así fue como hice referencia a todo un proceso político, social y económico previo al golpe de Estado, que fue lo que terminó desembocando en que la dictadura golpeara de la manera que golpeó fundamentalmente en Córdoba. Y eso explica por qué, por ejemplo, tenemos la mayoría de las víctimas son del sector obrero y gremial y estudiantes universitarios y secundarios. ¿Por qué? Y bueno, porque los obreros, los dirigentes sindicales, los estudiantes, fueron los principales que ofrecieron resistencia a distintas dictaduras que había sufrido nuestro país y concretamente nuestra provincia en periodos previos al año 1976. Me refiero concretamente a la rebelión popular que encararon principalmente el sector obrero y el sector estudiantil allá por el año 1969, conocido por todos como el Cordobazo, y también lo que conocimos como el Vivo Horazo. Ambos terminaron con la caída, en el primer caso, de Honganía y en la segunda de Levington. Me parecía que eso era necesario destacarlo porque eso explica por qué hubo tantas víctimas del sector, digamos, obrero y el sector estudiantil en nuestra causa. ¿Y cómo fue tomado por los jueces la incorporación de estos aspectos históricos al alegato? Bueno, los jueces en realidad todavía no nos han dado los fundamentos, pero yo creo que, digamos, un juez cuando escucha un alegato de este tipo no puede hacer muchas apreciaciones en cuanto a que lo que estoy haciendo yo es poner en contexto y dando una explicación de por qué yo entiendo que los hechos sucedieron como ocurrieron, digamos. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que nosotros en este juicio hemos juzgado hechos que ocurrieron desde el año 1975 a fines del año 1978 y eso es lo que lo hace paradigmático también porque nosotros en Córdoba todavía no habíamos juzgado nunca crímenes cometidos con anterioridad al golpe psíquico-militar y fundamentalmente en el año 1975. Finalmente el tribunal, si bien todavía no hemos leído los fundamentos, ha llegado a la conclusión de que en el año 1975 los crímenes que se cometieron también fueron crímenes de lesa humanidad, o sea, fueron parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil y por eso nosotros celebramos y estamos muy conformes por ese fallo. En el momento de la sentencia, en esos días, semanas, por ahí desde determinados sectores se reavivó ciertos discursos que tenían que ver por un lado con la cuestión de la prisión domiciliaria a los condenados y por otro lado también a la cuestión que refiere, aquí lo tengo anotado, a la reducción de pena en el caso si el acusado podía brindar información que sirviera para saber el paradero de víctimas, etc. ¿Qué reflexión le merece esto? Las dos cuestiones en general, cuando vienen de sectores claramente minoritarios de la sociedad, tienen un componente de desinformación muy grande. Cuando se hace referencia a que todas las personas que están acusadas por crímenes de lesa humanidad no se les da el derecho a la prisión domiciliaria como se le puede dar a cualquier otra persona, eso es falso porque hay muchas personas que están acusadas por crímenes de lesa humanidad. Yo creo que en el alegato, yo lo mencioné, me parece que nosotros ya llegamos prácticamente el número de 12 o 14 acusados que están en prisión domiciliaria, para eso nosotros hacemos un control, no basta solamente que haya superado los 70 años de edad, sino que el acusado tiene que estar en una condición de salud que no le permite tratar adecuadamente esa dolencia en el servicio penitenciario. Entonces cuando una persona tiene un problema de salud que no puede ser curado en una cárcel, tiene derecho a ir a su domicilio a cumplir la pena de prisión, es una forma, una modalidad de cumplimiento de la prisión en su domicilio. Esto se hace por razones humanitarias y así lo prevé la ley, nosotros tenemos que entender que las cárceles deben ser para que los acusados respondan por sus crímenes, pero no pueden ser crueles e inhumanas, no pueden constituir un castigo más allá de lo que implica estar privado ilegítimamente de su libertad, privado de su libertad quiero decir. Claro, claro. Eso es por un lado, o sea que no es verdad que aquí se le rechazan sistemáticamente las prisiones domiciliarias a los acusados, solamente se tienen que dar estas condiciones. Y respecto de la segunda cuestión, de la posibilidad de una reducción, no está previsto en la ley hoy que haya esa posibilidad y además nosotros en el juicio no hemos tenido ningún indicio, ningún elemento que nos indique que los acusados nos puedan proporcionar datos para poder, por ejemplo, llegar a donde se encuentran los restos de los desaparecidos que son la mayoría de los que fueron asesinados en este juicio. Fiscal, le agradecemos nuevamente y le invitamos a hacer el último descanso en este programa. Fiscal Facundo Trota aquí en Nexos, nosotros ya volvemos con más Nexos. Tercer y último bloque de este Nexos en diálogo con el fiscal Facundo Trota. Facundo, te consulto, ¿cómo sigue el proceso? Por allí se puede pensar que esta media causa de la perla es un punto final, de cierta manera. Pero, ¿cómo sigue la búsqueda para las víctimas? ¿Cómo sigue desde la justicia, pero también desde las propias organizaciones sociales? ¿Cómo se sigue? ¿Qué pasos hay para seguir? Con este juicio hemos dado respuesta a más de 700 víctimas y sumando los otros juicios que ya tenemos estamos prácticamente llegando a las 800 víctimas que ya han obtenido una respuesta de la justicia cordobesa a partir del año 2008. Aproximadamente, digo, no creo que lleguemos a 90 víctimas con los anteriores juicios, pero debemos andar alrededor de los 50, 60 víctimas. Pero todavía hay una causa grande, como la media causa de la perla, de víctimas que están esperando respuesta de la justicia. Este proceso no puede detenerse, me parece a mí que la manifestación popular, el apoyo, el acompañamiento del pueblo cordobés el día de la sentencia, superó a las 15.000 personas. La gente que fue a escuchar la sentencia es una demostración de que el pueblo argentino y que, concretamente, la ciudadanía cordobesa, no está dispuesta a ceder el paso en el proceso de memoria, verdad y justicia. Y en ese sentido va a exigir a las autoridades judiciales, a los encargados de llevar a cabo los juicios, que continúen con estos procesos. Ya está previsto para el año que viene dos juicios, el primer semestre del año que viene vamos a tener dos juicios más por crímenes de lesa humanidad. Y después la idea es ir acumulando muchas causas que están siendo elevadas a juicio para poder hacer un gran proceso que, si bien lleva más tiempo, nos permite la posibilidad de dar respuesta a la mayor cantidad de víctimas. Fiscal, en el tramo final de la charla brindada aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto, ha sido referencia en la importancia en confiar en las instituciones, en la institución judicial, en la institución del Estado, en definitiva. Sí, yo soy un convencido de que estos procesos, el proceso de memoria, verdad y justicia, debe ser entendido como un proceso dinámico que mira para atrás, pero siempre pensando en el futuro. La memoria es recordar un hecho del pasado, pero para que no nos vuelva a repetir. La verdad es porque nosotros queremos llegar a la verdad de lo que ocurrió. En muchos casos se nos ha informado mal, los militares, la dictadura cívico militar manipuló la información y comunicó cosas que eran falsas y que nosotros a partir de estos juicios hemos llegado a la verdad. Y finalmente la justicia es la que nos va a permitir solucionar los conflictos de la manera pacífica que está previsto en nuestra constitución y en nuestras leyes. Si es un mensaje que nos tienen que dar estos juicios, es que en una sociedad cualquier diferencia que tengamos, tenemos que solucionarlas por las vías institucionales, por las instituciones previstas por la democracia, y que todos de un modo u otro tenemos que contribuir y tender a que se protejan los derechos humanos. Es la única forma que vamos a poder vivir en un país más justo y más pacífico. Fiscal, comentaba también en la charla que ha tenido la posibilidad de brindar charlas en colegios, en sindicatos, mencionaba. ¿Cuáles son los interrogantes que plantea los ciudadanos, la gente con respecto a esta lucha por obtener memoria, verdad y justicia? Y tras, obviamente, lo que fue esta sentencia histórica de La Perla. Bueno, son de los más diversos. Obviamente que no es lo mismo dar una charla en un sindicato donde asisten muchas personas que han sido víctimas de la causa y entonces conocen la situación que vivieron. Entonces, por ahí las preguntas van enderezadas a qué pasa con la cuestión de la responsabilidad de algunos integrantes o distintos sectores de la sociedad civil o cómo fue que operó el grupo de tareas fundamentalmente antes del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976. En fin, cuando uno va a un sindicato se encuentra con gente que tiene conocimientos, que vivió el periodo de la dictadura cívico-militar y entonces parte de ya un conocimiento previo y entonces está más informado y las preguntas van más específicas a qué se pudo descubrir a partir de las pruebas que se incorporaron a la causa. Distinto es cuando uno va a un colegio secundario donde, claramente, los chicos de la secundaria no vivieron esta situación, desconocen absolutamente cómo operaron, cómo funcionaron los campos de concentración, cuál fue la situación de las víctimas y entonces las preguntas son como, digamos, más para tener conocimiento de cómo fue realmente que golpeó la dictadura cívico-militar en Córdoba, pero también hacen otras preguntas que a uno le llaman la atención, como, por ejemplo, si yo estoy del lado de los buenos o de los malos o cómo hago yo para ser fiscal si yo nací un mes después del golpe y no viví esta situación. Son todas preguntas muy interesantes porque, en realidad, uno le puede explicar con palabras que los chicos entiendan de que, en realidad, en un proceso penal nosotros reconstruimos un hecho del pasado y que no hace falta haberlo vivido. Al contrario, es mejor no haberlo vivido porque la prueba es la que nos va a determinar si ese hecho existió o no existió y si el autor es responsable de ese hecho y tiene que hacerse eso, se tiene que hacer y reconstruir en un juicio en base a las pruebas que se incorporan en un proceso penal. Fiscal, por último, mencionaba al inicio del programa la definición de dictadura cívico-militar y recién hablaba de la cuestión de la sociedad civil. ¿Se está investigando aquí en Córdoba las responsabilidades civiles en el golpe? Sí, nosotros el año que viene tenemos previsto iniciar un juicio a exintegrantes de la justicia federal que están acusados de haber cometido delitos en el marco de lo que fue, digamos, la causa que conocemos como la UP1. En realidad, allá por el año 76-77, víctimas fueron sacadas de la UP1 y fueron asesinadas y ellos estaban a disposición de la justicia y los jueces, los exfiscales, exdefensores tomaron conocimiento de estos fusilamientos, supieron además de la existencia de torturas y no investigaron y por eso hay un juicio en el que se los va a investigar. Pero además hay otras causas que están en la Fiscalía de Instrucción investigándose de muchos elementos probatorios que han sido proporcionados a lo largo de este extenso juicio, me refiero fundamentalmente a la responsabilidad empresaria, algún sector empresario que brindaba, proporcionaba listas a los grupos de tareas para proceder a los secuestros, permitía incluso el ingreso de personal civil de inteligencia a las fábricas para delatar y para entregar a delegados sindicales, a obreros, distintos integrantes sectores de la Iglesia, también de distintas instituciones que nos han dado distintos, diferentes datos, diferentes elementos de prueba para iniciar investigaciones, eso se está investigando en la instrucción. Fiscal, muchísimas gracias por estar aquí en Unirrio TV y estaremos atentos al seguimiento de todos estos procesos judiciales. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Llegamos al final en este diálogo con Facundo Trota, fiscal de la megacausa La Perla. Nosotros nos despedimos como siempre recordándole que Nexo se emite por Unirrio TV la señal de la Universidad Nacional de Río Cuarto de lunes a viernes a las 18 horas. Muchas gracias.